Una vez me prometí que muy lejos algún día iba a llegar Y no me pienso frenar ni en el final Haciéndolo de cora con el que es real Con el que es real Una vez me prometí que muy lejos algún día iba a llegar Y no me pienso frenar ni en el final Haciéndolo de cora con el que es real Con el que es real Y con los mismos de siempre, leal con los leales En Youtube y en vivo sonamos iguales De la calle pa' las calles, para toda la raza Que nos escucha en el trabajo o en la casa Dando vuelta en la troca, en la esquina con la flota En el barrio sonando, la familia loca Mi racita se acopla y en corto se hace el jale Estamos grave y grave, sabe que bien nos sale Al cín con mis carnales, desde tiempo atrás Tirando la placa en todas las rolas Va para los que de esto nos pedían más Para todos mis barrios, mis cholos y chulas Soy bien mula y también de cuadro chico En el patrón es donde siempre me ubico Puro vato loco como Cruz Paco y Miklo Ya no ando en el bule pero no he dejado el micro Una vez me prometí Que muy lejos algún día iba a llegar Y no me pienso frenar ni en el final Haciéndolo de cora con el que es real Con el que es real Una vez me prometí Que muy lejos algún día iba a llegar Y no me pienso frenar ni en el final Haciéndolo de cora con el que es real Con el que es real Seguimos en la raya, no dejamos de sonar Loco de amplacosos, así nos han de mirar Con la tinta en los brazos, arriba la familia Estilo malandrón, sin salirme de la línea Con los míos hasta el tope, ya saben quiénes somos La calle nos conoce, no nos quitan del trono Vamos por lo que nos toca y por lo que nos merecemos Leal hasta la muerte, aquí nos dependemos Puro vato escandaloso, más ruido andamos haciendo La música nos une, seguiremos subiendo Pa' toda la bandita que escucha nuestras canciones En los barrios y en la calle, por todos los callejones Soy un loco bendecido, y al micro yo me entrego Lo que ahora soy, a la calle se lo debo Hago las cosas bien, dejamos a un lado al ego Una vez me prometí, de que la pego, la pego Una vez nos prometimos a llegar muy lejos Por la familia, por la gente que está siempre con nosotros Real con los reales, Crazy Family, Cinco Letras El Dandy, desde My Creator Records Ya, rejones Tu heavens no sea con nosotros No se momencie con nosotros ¡Sigue reales directo con nosotros! No se sł medida com nos bajamos Anoja manager 3 de la calle acloses Beύos Per el